Por ahí, ¿sí me escuchan? Sí, sí me escuchan. Sí, buenas tardes, Ingen. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Les saludo desde aquí, desde la Facultad de Ingeniería Química. Estoy haciendo hoy día una extracción de aceites esenciales. Es decir, estoy extrayendo terpenos, que podría ser tranquilamente una de sus prácticas cuando topemos esta unidad, que será dentro de unas dos o tres semanas, más o menos. Al final de la sesión de hoy día, les hago un pequeño tour con la cámara para que puedan ver el equipo. Entonces, vamos a colocar la asistencia en nuestra aulita virtual. Listo. Química orgánica. Asistencia química orgánica. ¿Se puede ver la presentación, o sea, la pantalla compartida? Sí, ¿verdad? Sí. Listo. Entonces, el tema que tenemos hoy día es proteínas parte 2. Muy bien. Ya están poniendo presentes, ya están poniendo presentes. Bien. Busquemos la presentación de las proteínas. A ver, déjenme salir de la presentación de la clase anterior de básicos. Vamos a buscar las clases. Bien. Biopolímeros, aquí estamos. Sí, fíjate que la siguiente presentación es terpenos, que es justo lo que estamos extrayendo ahora. Estamos extrayendo limoneno de la cáscara de la naranja, ¿no? Muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿no? Claro. Si es que ven la... No he compartido, me sale aquí. Sí, se ve. Sí, se ve, ¿no? Bueno, qué extraño, porque me sale aquí que no está compartido. Y bueno, proteínas, bla, bla, hablamos ya de todos los aminoácidos, bla, 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 bla. Creo que nos quedamos aquí, ¿no? En la estabilidad del enlace peptídico. Me parece que esto fue lo último que hablamos. Sí, porque hablamos de que Pauling, que en el modelo de Pauling tú, en el modelo de la estructura de las proteínas está basado en estos dos ángulos, ¿no? El FI y el SI, que son los ángulos de estos sacra. Vale. Creo que hasta esta parte sí llegamos. Sí. Estabilidad de esto sí creo que hablamos, ¿no? Ah, sí. Hasta estas enzimas que rompen en el enlace peptídico habíamos hablado. Bien. Entonces, verán, chicos. Recordarán ustedes de que ADN, ARN, los biopolímeros que estamos estudiando tenían varias estructuras. Sí. Y igual sucede aquí en las proteínas. Lo que se conoce como estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos. Como ustedes ven aquí, déjame sacarle el lapicito, color de la pluma azul, ¿vale? Como ustedes ven aquí están puestas las letras, ¿no es cierto? De los aminoácidos, las letras principales que designan los aminoácidos. Entonces, conocer, entender cuál es la estructura primaria de una proteína es simplemente saber la secuencia, ¿sí? Lo que ustedes están viendo es una proteína pequeñita que tiene 153 residuos de aminoácidos. Cuando los aminoácidos ya forman el enlace peptídico, se les llama residuo de aminoácidos, o si se los conté en la clase anterior, residuo de aminoácidos, y, pues, cambiaría el nombre a péptido, ¿no? O sea, se habla de péptido cuando los aminoácidos se han unido entre sí. Vamos a ver las diapos anteriores. Esto de aquí, fíjate. Aquí tienes formado el enlace peptídico, ¿verdad? Y lo que sobresale son las cadenas laterales R de cada uno de los aminoácidos, ¿sí? Fíjate, aquí tienes el ácido glutámico, la glicina, la danina y la lisina, ¿vale? Entonces, esto como tal ya no son aminoácidos, ¿por qué? Los aminoácidos es cuando están separados, cuando están solitos, o sea, cuando tienes las partes. El instante en que juntas las partes y ya se empieza a formar el enlace peptídico que está representado por estos rombos de color azul, bueno, de estos trapecios de color azul, pues ya tienes la secuencia, ¿verdad? Aquí, imagínate, se va un hongo así a través del enlace peptídico y lo que te queda son, pues, los radicales R de los aminoácidos y estos se conocen como residuos de aminoácidos. Hay personas que le llaman péptidos, esto sería un polipéptido, ¿vale? Ya. Ah, entonces, fíjate que para tener la estructura primaria lo que nosotros queremos es tener estas letras mayúsculas que designan a los aminoácidos. Bien, entonces, vamos a la diapositiva anterior. A la que estamos hablando. Aquí está la estructura primaria. Entonces, lo que estás viendo es una pequeña proteína que cuando tienes ensamblado los aminoácidos tienes una pequeña proteína de 153 residuos de aminoácidos, de 153 péptidos, ¿vale? Esto, estamos comparando aquí para que ustedes vean la proteína que se llama mioglobina de el humano y de la ballena. De el humano y de la ballena. La mioglobina es una proteína que está encargada del transporte del oxígeno a nivel muscular. Entonces, nosotros respiramos, tomamos del oxígeno y pues esto se transporta en esta proteína, la mioglobina. Entonces, como tú ves, son similares las proteínas, ¿sí? Todo lo que ves en color azul aquí en la figura de la diapositiva son los mismos aminoácidos. son bastante similares la proteína del humano a la proteína de la ballena. Pero, tú estás viendo de que hay posiciones que tienen distintos colores. Hay posiciones que tienen aminoácidos en color verde y hay otros que están marcados en color amarillo, ¿sí? Entonces, los que están marcados en color verde son cambios que se dan dependiendo de la especie, ¿verdad? Y que se denominan cambios conservadores. ¿Qué es un cambio conservador? Un cambio conservador es sustituir un aminoácido alifático por otro aminoácido alifático. O sustituir un aminoácido ácido por otro aminoácido que sea ácido, ¿de acuerdo? o, qué sé yo, sustituir uno que tiene puentes de disulfuros, unas cisteínas, ¿verdad? Por otro que tiene azufre, por decirlo. Eso es un cambio conservador. Cuando cambias un aminoácido por otro pero que tiene la misma naturaleza ganémosle así. Déjenme ver si encuentro una diapositiva en querodaminoácidos aquí está clasificación, mira. ¿Se ves? Entonces, hablaríamos de un cambio conservador cuando cambias un alifático por otro alifático. ¿Qué sé yo? Cambias una alanina por una valina o una leucina por una prolina. Esto sería un cambio conservador. Mientras que un cambio no conservador es cuando cambias pues, qué sé yo, un aminoácido alifático con un aminoácido básico o con un aminoácido con hidroxilos o con azufres. ¿De acuerdo? Y eso es lo que te marca esta estructura primaria de la proteína, ¿no? Y es lo que te marca la estructura primaria de la proteína. Mira, un cambio no conservador son los que están marcados aquí en color amarillo. Y entonces, es así como se estudian las proteínas, ¿no? Es encontrar la secuencia de cómo están unidos entre sí los aminoácidos. Para esto se utiliza una técnica que se conoce como electroforesis que es se separa, o sea, se toma la proteína, se separan los aminoácidos, ¿verdad? Y pues, dependiendo, o se rompen los enlaces dentro de los aminoácidos, se rompen los enlaces peptídicos y dependiendo del tipo de aminoácidos, se los va separando por tamaños, ¿sí? Por tamaños, por el pH, la separación, etcétera. ¿Vale? Todo esto es estructura primaria. Es conocer el orden en los cuales están ensamblados entre sí los aminoácidos. Fíjate, aquí te pongo otra estructura primaria de la proteína. Esta es de la proteína Spike, la famosa proteína Spike del coronavirus, ¿no? ¿Sí? Como tú ves, así se entienden los bioquímicos. El orden en que tienes cada uno de los aminoácidos que se van juntando para formar la proteína y se está comparando entre dos virus, ¿no? Entre tres virus. El SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19, tan conocida ahora, el SARS-CoV y el MERS, ¿sí? Igual, se marcan en amarillo en este caso los cambios conservadores, ¿sí? Mientras que en verde se marcan los cambios no conservadores. Entonces, esto es lo que se conoce como secuenciar una proteína. La secuencia de la proteína es sacar el orden que tienes de los aminoácidos, en qué orden está, ¿de acuerdo? Y así, pues, tú puedes ver las diferencias que existen entre cada una de las proteínas de distintas especies, podrías llamarlo, de distintos organismos vivos. Eso es estructura primaria, ¿de acuerdo? Muy propio, muy típico de los bioquímicos, ¿vale? ¿Por qué un ingeniero químico debe conocer esto? Porque puede ser que ustedes decidan en su vida profesional, pues, ir por el camino de la biotecnología y, pues, la biotecnología hay que producir, por ejemplo, la vacuna contra el SARS-CoV-2 en grandes cantidades, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, si viene el bioquímico y te dice, mira, la proteína que vamos a trabajar es con esta y te presenta una hilera de letras raras, ¿verdad? Que no te quedes, ¿cómo es esto? Como burro frente al pie y me digas, uy, ¿esto qué serán estas letritas? Yo no entiendo qué es, ¿sí? Es por eso que se te enseña esto en la química orgánica, para que tengas ideas y puedas conversar con otras profesiones. No se te enseñan las técnicas para secuenciar una proteína, porque eso, ya te digo, estaríamos entrando en el camino de los bioquímicos. No se te enseñan esas técnicas o de los biotecnólogos, pero sí se te enseña a decir, ah, mira, las proteínas tienen una estructura que se denomina estructura primaria y esas letras que estoy viendo yo, ahí son las letras de los aminoácidos. Dice que los aminoácidos se unen, pues, a través de un enlace peptídico. Listo, muy bien. Ok, entonces, ¿cómo pasamos del gen a la proteína? El gen está en el ADN, ¿no? esto es el ADN, nuestro primer biopolímero que estudiamos, ¿sí? Y cómo pasamos del gen a la proteína, ¿no? Cómo vamos leyendo nuestro código genético y cómo eso se traduce en una proteína. Entonces, lo que ustedes ven aquí es una tablita en la cual tú ves las bases del ADN, ¿sí? y bueno, esto es ARN, si tú le ves, ¿verdad? Porque tiene el uracilo. Entonces, tres, tres bases codifican un aminoácido. Tres bases codifican un aminoácido. Es decir, si en el código del ARN, que es el que copia el ADN, ¿no? O sea, tienes el ADN, ¿qué es lo que? ¿Cuál es la molécula? ¿Cuál es el biopolímero que copia la información del ADN es el ARN? Y esa información del ARN es llevada al ribosoma y pues el ribosoma empieza a leer la información que está en el ARN y empieza a unir de esa manera los aminoácidos para formar la proteína. Entonces, mira, tres bases, como tú las ves aquí, tres bases codifican un aminoácido. O sea, si tú quieres colocar, por ejemplo, leucina en tu proteína o isoleucina o valina o alanina o serina o cualquiera de ellas, estas tres bases te dicen la que se va a codificar, ¿no? Y, por ejemplo, este código de tres bases uracilo, alanina, alanina o uracilo, alanina, guanina y significan parada, es decir, pare. ¿De acuerdo? Y auge significa inicio. Es aquí donde inician las, las codificaciones de las proteínas o pues, o también te da la palabra de la metionina, ¿no? ¿Sí? O también te puede codificar, fíjate, el auge en lo que es prolina, ¿sí? Entonces, las posibles combinaciones son cuatro a la tres, sesenta y cuatro combinaciones, ¿sí? Entonces, es así como funciona. Fíjate, aquí tenemos los tres, los dos biopolímeros, los tres biopolímeros que hemos estudiado hasta el momento, ¿sí? Aquí tienes el DNA, fíjate, ¿cómo reconoces que esto es una secuencia de DNA? Pues, muy sencillo, fíjate que empieza en cinco prima, uy, perdón, y termina en tres prima, la una, la una hebra, y como son complementarias, la otra empieza en tres prima y termina en cinco prima. ¿sí? Acuérdate de cómo estaban, de dónde salieron este tres prima y cinco prima, estos del carbono, del azúcar que se une al fosfato y del carbono del azúcar que se une a la base. Bien, aquí tienes tú, pues, la cadena de ADN. Digamos que tu célula de tu cuerpo, pues, necesita codificar una proteína, necesita fabricar una proteína, ¿sí? Necesito yo pasar la información que está en el DNA al RNA mensajero, ¿de acuerdo? Porque es RNA, ¿cómo sé que esto es RNA? Si igual empieza en cinco prima y termina en tres prima, es porque tiene uracilo, ¿no? El ADN tiene timina, el ARN tiene uracilo. Entonces, voy y copio yo la información, ¿verdad? El RNA se acopla en el ADN, copia la información porque no te olvides de que son bases complementarias, ¿sí? Mira, guanina con citosina, adenina con uracilo, ¿sí? Son bases complementarias, viene el RNA, copia esa información, ¿sí? Y luego se la lleva al ribosoma y la traduce esta información en proteína, ¿sí? Entonces, cada tres posiciones, cada tres posiciones en el RNA te dice un aminoácido, ¿no? Y estas tres posiciones en el ADN se conocen como codones, ¿sí? Tres posiciones en el ADN, en el RNA, ¿sí? Se conocen como codones. Y pues esto lo va llevando al ribosoma y es ahí, donde el ribosoma se encarga de ir formando el enlace petítico. Tengo aquí una imagen, ¿no es cierto? De cómo es lo que esto funciona, ¿sí? Tienes aquí el aminoácido como tal, que es la partecita que es lo que vas a unir, ¿no es cierto? Tenemos que ir uniendo tres y dos aminoácidos. Tienes el aminoácido como tal, aquí está la cadena herde, ¿verdad? Y lo primero que hay que unirle es a un anticodón. Anticodón va a ser el que se une acá, ¿no? O sea, imagínate que estos aminoácidos tienen aquí el anticodón. Aquí hay, tri, tri, tri. Lo primerito que hay que hacer es unirle al anticodón. ¿Cuál es el anticodón? El que es el complementario del RNA. Entonces, mira, primerito le unimos al anticodón. Este aminoácido le unimos al anticodón y para eso utilizamos el RNA de transmisión que también es un propio polímero, ¿no? Necesitamos la participación de esos grupos del fosfato, ¿verdad? De la adenina difosfato, adenosina de monofosfato para poder cumplir con esta misión. Y aquí ya tendrías tú, me voy a moverte acá, mira, un aminoácido listo y preparado para poder formar un enlace petídico, ¿no? Ahí tienes del aminoácido, fíjate, y aquí está unido a través del oxígeno esta adenosina monofosfato con este RNA de transmisión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Fíjate, aquí tienes tu aminoácido que está unido con el anticodón, ¿sí le ves? Está acá arriba, ¿sí? Entonces, y aquí tienes del RNA mensajero. Aquí está la información que salió del DNA, aquí está la información que salió del DNA, y entonces este de color gris que tú ves aquí en la presentación, ¿verdad? Es del famoso ribosoma, es del famoso ribosoma. Entonces, tienes la información, el ribosoma se va moviendo, truco, 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 y se van uniendo los aminoácidos, fíjate, cómo se van moviendo, se van acoplando, llega uno nuevo, se identifica con su codón, y dentro del ribosoma se forma el enlace peptídico, y te va asomando aquí la cadenita de las proteínas, ¿no? Es así como las células fabrican nuestras proteínas en función del RNA. Esto es exactamente lo mismo que hacen las vacunas de la COVID, ¿sí? La vacuna de Pfizer, las de AstraZeneca, básicamente, porque la de Sinovac funciona diferente, ¿sí? Pero Pfizer y AstraZeneca lo que nos inyectan a nosotros es este RNA mensajero, donde está la información que codifica la proteína Spike del coronavirus. Genial. Entonces, en nuestras células, desde que te pinchan aquí en el brazo, ¿no? En nuestras células, desde que te pinchan, eso ya se mete en las células, no toma contacto con tu código genético, ojo con eso, y llega el ribosoma y dice, ah, mira, tengo información para construir una proteína, y va construyendo la proteína, o sea, el ribosoma hace lo que mejor tiene que hacer, y va uniéndote los aminoácidos, de tal forma que tus células empiezan a fabricar estas proteínas, ¿qué proteínas? Las proteínas Spike del coronavirus. Y, pues, evidentemente, la célula fabrica esa proteína y dice, uy, ¿esto para qué hice? No me sirve, lo saco fuera de la célula y el instante que sale fuera de la célula llega a todo lo que es el sistema inmunológico y dicen, oye, esto no es de aquí, tenemos que aprender a degradarlo, tenemos que aprender a destruirlo, tenemos que, sí, esa es la palabra, degradarlo, destruirlo, y así se entrena tu sistema inmunológico, cosa que cuando le llegue el saco dos, que esperemos que no te llegue porque no te contagies, pues ya sabe cómo degradar esas proteínas y ya le vuelve inútil al virus, ¿vale? Así funciona, y esto es estructura primaria, esto de aquí, tener esta fila de aminoácidos se conoce como estructura primaria, bien, aquí te pongo la diapositiva, esta estructura primaria no está necesariamente terminada, ¿sí? El tener el cordón de aminoácidos, así como tengo yo este cable, fíjate, este cable para cargar el celular, así, el tener así todos los aminoácidos, todos juntos, tener este cable largo, 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 ¿esto es una proteína? La respuesta es no, esto es una cadena peptídica, ¿sí? Cuando esta cadena peptídica es proteína, es cuando tiene función, o sea, cuando esto llega a tener una función en el organismo, podemos decir, y llega a tener una estructura, podemos decir que ya se transformó en proteína, bien, para lo cual tenemos que estudiar lo que es hélices alfa y láminas beta, ¿de acuerdo? Fíjate, aquí tú tienes en la diapositiva que te estoy colocando, fíjate, aquí tienes una secuencia de aminoácidos del enlace peptídico, guardo la misma nomenclatura del enlace plano, ¿verdad? Aquí está el enlace, mire, aquí está, si lo ves, siguiendo los enlaces de estos de aquí, mire, aquí está, como este hilo más negro que le ves aquí, mire. ¿Sí? Entonces, las dos formas más comunes de las proteínas es formar hélices o formar láminas, es decir, ya que empecemos a tener longitudes y ángulos de enlace entre en esa cadena de aminoácidos, ¿no? Recuerda que lo más cercano que pueden entrar entre sí, dos moléculas, son los rayos de Van der Waals, ¿sí? Pues, depende mucho de cómo está la posición de la mira en este plano. Acuérdate que el enlace peptídico es un enlace plano como tal, si es que es plano como una hoja de papel, tendrás posiciones cis o posiciones trans, o sea, estará en trans o estará en cis los residuos de los aminoácidos, ¿sí? y también depende mucho de cómo se rota sobre el carbono alfa, ¿no? Que ya te acordarás cuál es el carbono alfa, que es el carbono que tiene los cuatro, los cuatro sustituyentes distintos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se estabilizan estas estructuras a través de estas líneas que tú ves aquí en la diapositiva de color punteadito con rojo, ¿no? Así se estabilizan, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de los aminoácidos que se han juntado, que se han formado en la estructura primaria, esto empieza a ser así, se empieza a hacer como churitos, ¿verdad? Como si fuera, mira, se empieza a hacer como una hélice, como una hélice, uy, no me sale muy bien aquí con este cable, pero bueno, así, se empiezan a hacer estas como bucles, ¿verdad? Y esto depende de los aminoácidos que están juntos, ¿vale? hélices o se empiezan a formar láminas que es, imagínate, es como doblar así esto, es como doblarle así, más o menos, no sé si se puede entender, ¿sí? ¿Y eso de qué depende de los aminoácidos? ¿Cómo se estabilizan estas estructuras por puentes de hidrógeno, ¿vale? Y es lo que se conoce como hélice alfa y lámina beta. Aquí un ejemplo que me, que es muy común, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen el cabello rizado, ¿sí? Natural, sin que le hagas nada. Naces, ¿verdad? O normalmente y el cabello se te empieza a rizar, ¿sí? El cabello es una proteína. Entonces, los aminoácidos de tu cabello empiezan a formar pues las hélices de alfa. Es por eso que tienes el cabello rizado porque son las proteínas, ¿sí? Si no se formó la hélice y tienes naturalmente el cabello liso como tal significa que los aminoácidos que formaron tu cabello pues están en forma de láminas beta más o menos para poderle tener una idea, ¿de acuerdo? Listo. Como te decía, la estabilidad que se da en las hélices es por puentes de hidrógeno y la hélice más común es la famosa hélice alfa la que está aquí marcado, ¿no? Que es el residuo cero con el residuo tres de los aminoácidos. O sea, cada tres residuos se da un puente de hidrógeno y pues con eso tienes la hélice alfa, ¿no? Son varias hélices las que tienen las proteínas. Aquí tengo una hélice 310 o una hélice pi que depende, ¿no es cierto? De este de qué aminoácidos han formado la estructura primaria, ¿sí? A ver si me sale aquí el ejemplo. Imaginémonos que esta es mi cadena de aminoácidos. Aquí donde tengo mi dedo índice izquierdo es del cero. Si es que este se relaciona con un puente de hidrógeno con el que está tres posiciones adelante y hace así, ¿no es cierto? La primera vueltita, fíjate, aquí está el puente de hidrógeno entre mis dos dedos índices, entre este dedo índice y este dedo índice de acá. Ahí está el puente de hidrógeno y ya tienes una vuelta. Y si luego haces otra vuelta, miren, con los, ah, no me sale, con el siguiente ya tienes el siguiente bucle de la hélice. Y si tres residuos más adelante le das otra vueltita y se estabiliza la estructura con los puentes de hidrógeno, pues ahí tienes la hélice, la hélice alfa. Bueno, todo esto depende de los aminoácidos, ¿no?, que se han formado. Bien, una vez que ya tienes hélices alfa y láminas beta, ¿verdad?, llegas a tener lo que se conoce como estructura terciaria, es decir, coger estas hélices alfa o láminas beta, ¿verdad?, que están así y empezar a empaquetar, empezar a empaquetar. Y tienes distintos plegados, distintas formas que va prendiendo la proteína, ¿sí?, y es hacer esto, ¿no?, fíjate. Esta es la mioglobina, la que les enseñé en la, en la, en la primera diapositiva. Ponerle aquí por título, ¿verdad?, esta es la famosa mioglobina, estructura primaria, esta es, mira, lo que antes vimos como estructura primaria, sí, la secuencia de los aminoácidos, la, la, esta, se forma en, con láminas, con hélices alfa, por los aminoácidos que le, que le forman, ¿no?, ¿cierto?, con hélices alfa y llegamos a la estructura terciaria y la tienes aquí, fíjate, todo esto está en, ay, perdón, todo esto está en hélices alfa, aquí está el residuo y se van montando, fíjate cómo van, tienes aquí las hélices, ¿no?, que te las he dibujado más o menos ahí con el lapicito y eso se empaqueta, ¿sí?, y empieza a tener una forma y si tú le ves, todo es como una forma redonda, si le ves en términos generales la forma es redonda de esta proteína y por tanto se denomina por la proteína globular porque es como un globito que está ahí todo empaquetado, ¿de acuerdo?, esto que tú ves aquí del grupo hemo, aquí está el átomo de hierro que es donde se asocia el oxígeno, ¿de acuerdo?, entonces estos empaquetamientos te dan distintas formas de las proteínas, mira, todo lo que está en azul son las hélices alfa, lo que está en rojo son las láminas beta con hélices alfa, todo esto depende, la forma que llegue a tener la proteína depende de los, de cómo están unidos entre sí los aminoácidos, ¿no?, mira, aquí te estoy poniendo lo que antes te enseñé de la estructura primaria de las proteínas del SARS-CoV-2, ¿no?, ¿cierto?, del spike protein, ya ha pasado esto a modelo de computadora, ¿sí?, aquí tienes hélices alfa, ¿no es cierto?, y láminas beta, ¿verdad?, y eso es la famosa estructura terciaria de las proteínas, ¿de acuerdo?, es así que se saca pues la, la, la forma final que llegas a tener de la, de la, del spike protein, ¿de acuerdo?, entonces, hablar de estructura terciaria es cómo están empaquetadas las láminas alfa, las hélices alfa y las láminas beta, ¿por qué llegas a tener el hélices alfa? ¿y por qué llegas a tener aminas beta? Pues es sencillo, es por los, la secuencia de aminoácidos que tú tienes y se estabiliza esto por fuentes de hidrógeno, ¿sí?, la estructura cuaternaria, creo que este gráfico te lo, me lo explica bastante bien, fíjate, estructura primaria, secuencia de aminoácidos, estructura secundaria, ¿cómo estos aminoácidos estabilizados por fuentes de hidrógeno hacen hélices o hacen láminas? Tomas estas hélices y haces láminas y las pliegas y tienes algo llamado como estructura terciaria y si tienes varias cadenas de aminoácidos y las juntas todos, llegas a tener estructuras cuaternarias, ¿sí?, una estructura cuaternaria es cuando tienes dos o más cadenas polipeptíricas, ¿sí?, o sea, no es una sola que se ha empaquetado, sino varias cadenas polipeptíricas que se juntan así como se ve en el gráfico y llegas a tener estructura cuaternaria y se asocian entre sí, ¿no?, y se asocian entre sí a través de lo que son puentes de hidrógeno, ¿sí? Tienes asociaciones homotípicas o asociaciones heterotípicas, ¿de acuerdo?, y básicamente un homotípico es cuando tienes puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro por fuerzas de Van der Waals y algo heterotípico es cuando tienes cadenas proteínicas que son muy diferentes entre sí, pero que tienes fuerzas no covalentes que les unen a tracción dipolo-dipolo, dipolo-dipolo, inducido, esas cosas, ¿no?, y cuando tienes una docena o más de subunidades, ¿no?, estas acá, ¿sí? Para hablar de estructura cuaternaria te he puesto aquí, pues, la estructura cuaternaria del spike protein, ¿no?, este es nuestro nuestro enemigo como tal, ¿no?, este es el modelo de computadora, lo que ves en colores, y este es la fotografía al microscopio electrónico del Starscope 2, ¿no?, entonces, y esta puntita que tú le ves aquí, ¿no es cierto?, es la, uy, perdón, es el spike protein que está acá, ¿no?, mira, oh, caramba, fíjate que son todos hélices alfa que están por aquí, láminas beta, etcétera, esto es lo que fabrican nuestras células, ¿sí?, lo que ves acá dentro del coronavirus es ARN, dentro del coronavirus, esto que está, este material que está acá adentro es ARN, que el rato de que el virus entra a la célula, se libere este ARN, y le indica a la célula cómo hacer más coronavirus, ¿de acuerdo?, y esto es estructura coternaria, fíjate que tienes aquí distintas cadenas polipetídicas que están unidas entre sí para poder juntarse todas, ¿no?, es gracias a la spike protein lo que esta pelota del coronavirus infecta nuestras células, ¿no?, y aquí lo tienes, bien, entonces vamos resumiendo un poco de lo que son proteínas, te he dado una, esta visión que te estoy dando en química orgánica de lo que son las proteínas, chicos, es una visión así, súper rápida, a tal forma que si tú vas a trabajar frente a un bioquímico, un biotecnólogo, pues entiendas de lo que te está hablando, ¿no?, entiendes de lo que te está hablando, entonces primero, proteína es un polímero conformado por alfa, ya sabemos por qué es alfa, ya sabemos por qué son L, aminoácidos, eso, primera idea, alfa por ese carbono con los cuatro sustituyentes diferentes, L, porque todos son legóginos, y aminoácidos, está claro, porque tienes el ácido carboxílico, la amina y un tercer radical, ¿sí?, y estos son polienfolitos, eso significa de que a distintos pH, pues si vas cambiando el pH en el cual está tu aminoácido o la mezcla de los aminoácidos, y vas cambiando el pH de la solución, pues se va cargando o positivo o negativo o tiene cargamento, bien, sabemos que tenemos en el planeta Tierra 20 aminoácidos que son diferentes y con los cuales se pueden sacar la estructura primaria de la proteína, ¿qué más? Aminoácidos proteínicos y modificados, estos de los modificados es, incluso no está bien redactado el párrafo para explicarlo, ¿no?, pero cuando hablas de estructura primaria me refiero a que tienes, puedes tener similitudes o diferencias entre las proteínas de varias especies porque tienes cambio en la posición de los aminoácidos, ¿no?, esto tengo que redactar mejor. Listo. Los aminoácidos tienes, como esto, cadenas laterales que pueden ser hidrófobas, hidrófilas, ácidas básicas neutras, ¿sí? Pues el enlace peptídico es un enlace plano totalmente, hibridación SP2 y pues siempre trata de buscarte cuando se hace plano en el enlace peptídico pues te ponen los grupos que están asociados a él en posición trans. Y pues cómo se traduce la información que está en el ADN hacia el ribosoma para que se fabrique la proteína en el ribosoma a través de esto del codón y del anticodón y para eso se encarga el ARN mensajero, ¿no? Cuando se habla de proteínas tienes distintas formas de organización, es decir, estructura, estructura primaria, secundaria, tercera y coternaria, estructura primaria es la secuencia de aminoácidos, la secundaria son hélices y láminas, la terciaria son haces de hélices y láminas desnulladas formando cilindros y pues la coternaria escondría tienes un un grupo que vas que vas juntando varias cadenas polipotíricas, ¿no? Las proteínas alcanzan su forma de manera espontánea y rápida cuando estás en condiciones normales en lo que es temperatura y pH fisiológico, ¿no? La estructura se asamble en muchas subunidades y pues la estructura viene determinada por la secuencia en el gen, ¿no? Y como te pongo aquí, más de esto te cuentan en la bioquímica. Todo esto es abrir las puertas desde la orgánica, desde la química orgánica, para que tú puedas entender mejor la bioquímica, ¿ya? Entonces, con esto terminamos lo que es en la parte de proteínas, chicos. No sé si tengan alguna duda, alguna duda, alguna inquietud al respecto. Levante la manito, por favor, soy todo oídos en esta parte. Jorge David Andrade, cuéntame. Buenas tardes. Tengo entendido que hay algunas enfermedades, como por ejemplo la de las vacas locas que se dan porque las proteínas se pliegan mal. ¿Por qué sucede esto de que se pliegan mal y qué significa esto? Para que se pliegue mal una proteína, ¿no es cierto? Bueno, no es que se pliegan mal. Acuérdate que los plegados de las proteínas dependen de la posición de los aminoácidos. No tengo mucho conocimiento de la vaca loca y por qué se causa la vaca loca. No estoy seguro por qué se causa, pero tomo la información que tú me das y digo, para que una proteína alcance una forma diferente es que la secuencia de los aminoácidos no es la correcta. ¿Y por qué la secuencia de los aminoácidos no es la correcta? Porque o no se copió bien la información del ADN para fabricar esa proteína o el ARN que lleva la información pues ya es un ARN que ha sido modificado por una bacteria o por un virus. ¿De acuerdo? Entonces, así una proteína podría llegar a tener distinta estructura y si tiene distinta estructura va a tener distinta función. Más preguntas, chicos. De esta parte de las proteínas que te digo, esto es un pincelazo súper rápido, es rapidito. Hoy te hablo de las proteínas para que tengas nociones y de esto se te amplía muchísimo más de bioquímica que es la siguiente materia que viene después de la química orgánica 2. Bien, más cosas, más dudas. ¿No? Pues ya estamos. Ahora vamos a darles la vuelta por el equipo de extracción de aceites esenciales aquí en la facultad para ver y poder explicar también cómo esto funciona y guarden esto en su memoria para cuando hagamos la práctica de terpenos. Vamos, les enseño, chicos, y veamos cómo nos va con la clase desde el laboratorio. Estoy aquí en el laboratorio en el ciento de los... Vamos a ver si es que... ¿Dónde será que puedo colocar la compu para que ustedes puedan verlo? Y les indico cómo funciona el equipo. Esta distracción de aceites esenciales. Ahí no, no se ve muy bien. Veamos si es que lo pongo desde acá. ya. Creo que por ahí ahí están viendo parte del equipo, ¿verdad? No se me cortó la transmisión. ¿Se me escuchan? No, Inche, sí está bien. Sí se observa. Sí se ve, ya. Entonces, verán, muchachos, este receptáculo que ustedes ven aquí es una olla de acero inoxidable. Bueno, es una olla, es una olla tamalera. ¿De acuerdo qué? Desde el zuncho verde que ustedes ven aquí en las patas, está puesto agua. Sí, está puesto agua. No sé si se van a ver la llama del mechero que está calentando el agua. Sí, aquí esta ollita tiene una, una como rejilla, justo como una olla tamalera. Aquí tiene esta ollita, una como rejilla y encima, toda esta parte de acá arriba de la olla, está puesto naranjas, cáscaras de naranjas usadas, de las que utilizaste para hacer tu jugo de naranja en la mañana, está puesto. Bien, entonces, el agua empieza a hervir acá abajo, sube vapor por toda la materia vegetal, dilata las paredes vegetales, ¿sí? Y, en la parte superior del equipo, no sé si ustedes lo ven por aquí, fíjate, aquí en la parte superior de la ollita tiene esta como boca que se conecta a este, a la boca del equipo. Se puede ver, ¿no? Mira, entonces, por aquí suben los vapores, suben los vapores hasta acá arriba, ¿sí? Mira, entra el vapor al refrigerante que lo tienes aquí, aquí se condensa y se enfría y aquí está la trampa de separación del aceite, justo donde tengo mi dedo, no sé si lo pueden ver, cómo se separa el aceite. Llega el aceite esencial, el terpeno, ¿verdad? Y aquí en la parte inferior, como el aceite esencial es lípido, bueno, es terpeno, ya vamos a ver la diferencia entre un terpeno y un lípido, como es insoluble y es menos denso que el agua, justo aquí donde tengo el dedo, mira, y el agua retorna, el agua baja abajo, justo aquí donde está, está como llavecita, no sé si se puede apreciar, ahí creo que se ve mejor. Mira, y el agua retorna hacia el recipiente, si le ves cómo retorna el agua, cómo se mueve por aquí dentro de la trampa, voy a ponerle un poquito más de agua aquí en el sello de agua, para que no escape nada, eso, y ya está, esta es la manera en cómo se obtienen aceites esenciales aquí en el laboratorio, no se ven, no sé si es que avanzan, a ver, a ver si me logro poner la cámara de la compu aquí, fíjate desde aquí, desde donde está mi dedo, hasta acá abajo, creo que estorban las mangueras y te puedes confundir con las mangueras del refrigerante, pero no, o desde acá, déjame ver, capaz que desde ahí lo puedes ver mejor, sí, mira, desde aquí hasta acá, toda esta parte de aquí donde están mis dos dedos, es del aceite esencial que he recuperado hasta el momento, y desde acá abajo hasta la llave, es el agua que le está compriendo, sí, más o menos en la, se colocó cerca de 5 kilos de naranja, de cáscaras de naranja, y creo que también le pueden ver al equipo, sí, básicamente el refrigerante, si esta parte de acá del refrigerante lo pueden ver, se colocaron 5 kilos de naranja acá dentro del equipo, cáscaras de naranja de las que, de las que se utilizan para, para, después del jugo, ¿verdad? y más o menos esperaría yo poder obtener de estas 5 kilos de naranja unos 5 centímetros cúbicos de aceite esencial, ¿sí? No sé si, no, no creo que se ve, el termómetro, pero bueno, el termómetro no, no te va a decir mucho ahorita, o no lo sé, si se puede ver, listo, y estos son los terpenos, entonces, estoy haciendo esto pensando en su práctica de laboratorio, porque ahora tendremos ya la práctica de lo que son biopolímeros esta semana y será la segunda que hagamos ya con la carencita y de ahí a la tercera práctica es poder ver si es que eh, creo que se cortó ¿me escuchan? ahí sí ¿me escuchan chicos? Sí, me quedé sin internet, es que ahí en el laboratorio estoy, ahora ya volví acá a la oficina, estaba conectado con el wifi de la universidad y como el laboratorio es lleno de equipos de aluminio y tanta cosa, pues veo que me quedé sin conexión. Esos chicos, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta de lo que son proteínas, alguna pregunta de los terpenos, que ya les digo, les estoy en algo preparando la práctica para ustedes y eso, no sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran, que quieran hacerlo, pues son bienvenidos. Voy a tomar fotos, he tomado fotos de todo el proceso, que se las puedo compartir el día de mañana para que ustedes las, para que ustedes las puedan ver también, ¿no? Claro, ah, mira, no sé si se van a saber, así es la ollita por dentro, así estaba cargada la ollita que les enseñé, con las naranjas, ¿no? Mira, son cáscaras de naranja, aquí estamos, fueron tomadas hoy de mañana estas fotos, ¿no? Mira, ahí está la balanza aquí en el laboratorio, y déjame ver, tengo ya una foto del aceite separado, capaz que si lo puedes, no, ahí capaz que lo ves mejor, si ves la trampa, lo que ves más como esta partecita de aquí es el aceite esencial y acá abajo está pues el agua. Ya estamos, muchachos. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos. Jorge, David, dime. Una pregunta, ¿los terpenos son volátiles? ¿Cómo es que el vapor logra atrapar el terpeno? Ah, esto formalmente se conoce como desabsorción. A ver, en las paredes celulares de la cáscara de la naranja está atrapado, o sea, bueno, está ahí atrapado, yo le decía el aceite esencial. Entonces, el vapor de la olita cumple dos funciones. El primero es dilatar las paredes celulares. Por energía, ¿no es cierto? Acuérdate que, bueno, creo que en cálculos básicos se los dije o no, no es que ustedes no toman cálculos. Bueno, el vapor cumple dos funciones. Primero es dilatar. Cuando se condensa sobre la materia vegetal, dilata. Entonces, el instante en que dilata la materia vegetal causa de que el terpeno, el limoneno, en este caso, porque es naranja, lo que estoy extrayendo, pues, esté como más expuesto y el vapor lo va a arrastrar. Se lo va llevando así. Se lo va llevando y suben juntos. ¿De acuerdo? Suben juntos. Cuando se condensa el vapor, también se condensa el terpeno. ¿De acuerdo? Se condensan los dos juntos. Y por eso se separan en la trampa. Por eso se denomina arrastre con vapor y formalmente el proceso es una desabsorción. Los aceites esenciales están absorbidos como a nivel superficial en las paredes vegetales de la naranja o de las hojas de eucalipto, de las hojas de menta, de hierba luisa, de cualquiera de esas hierbas esenciales, hierbas de agua de vieja que utilices. Más o menos el limoneno podemos consultarlo. No sé exactamente ahora qué temperatura de eucalipto tiene, pero debe estar por los 160 grados. Pongámosle temperatura. Ah, pongamos limoneno. Limoneno. 160 debe ser más o menos de esto. Ah, 176, mire, el punto de eucalipto. es poco volátil, ¿no? Es poco volátil. Si hierve a 176, imagínate la 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 presión de vapor a 20 grados centígrados es pues muy bajita, ¿no? Muy, muy, muy bajita. Sí, mira, punto de eucalipto, aquí lo tienes, 176 grados centígrados. Fíjate la densidad de 0.841 kilogramos por metro cúbico. Al ser menos de eso se puede separar por por diferencia de densidades. Entonces, claro, esta extracción es del primer paso y luego se pasa a la columna de destilación a la vigreus después de recoger mucho aceite esencial se lo pasa a la columna de destilación a la vigreus donde se va a obtener prácticamente limoneno puro. Ese sería el fin de esta práctica de laboratorio. Entonces, la presión de vapor. Una sustancia es volátil en función de la supresión de vapor, ¿verdad? Si el limoneno hierve a 176 grados centígrados pues la presión de vapor que tiene ahí es muy fácil. Es muy bajita. Esta olla estará a 92 grados centígrados adentro porque es la temperatura y evolución del agua y después de mi refrigerante de bolas que ustedes vieron estoy obteniendo la cita a 40 grados centígrados porque se enfría y se condensa a la vez. Entonces, es poco volátil. Por eso es arrastre con vapor. El vapor le va llevando de las cáscaras de la arena. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Dije? Dime, Luis Claudia. ¿Y ahora que ya obtuvo el aceite esencial y posteriormente va a sacar el limonene? ¿Qué se puede realizar? ¿Qué se puede hacer con eso ya que se obtuvo? Verás, de lo que estaba leyendo en la Wikipedia, este sirve bastante bien como como esto, como agente desengrasante. o te puede servir tranquilamente como aceite esencial para la comida. Si le quieres poner, qué sé yo, el pastel de naranja, un poquito ahí de sabor de naranjita, que es lo que se hace cuando rayas la naranja o el limón, ¿no? Eso. No he leído más, ya te digo, lo que he leído de limoneno es lo que me encuentro aquí en la Wikipedia, y esto, ya te digo, es parte de la siguiente unidad. Usos, mira, aquí está, ¿qué te pone el limonero? El industria de limpieza alimenticia cosmética, ¿no? Porque esto es bastante agradable. También se lo utiliza como insecticida, se debe hacer alguna prueba ahí, ¿no? Para ver si es cierto que esto funciona. Pero ahí tienes limonero, el aceite esencial de la naranja. Si fuera muy volátil tendría una presión de vapor súper alta, ¿no? Súper, súper alta, pero esto está a 176 grados de espuja. De volátil tiene muy, muy poquito. Más cosas, más dudas. Jorge David. Estaba viendo que es, que, ¿eh? Tiene, ¿cómo se llama? Es un isómero, o sea, tiene isómeros, isómeros, R-O-S. El que usted está sacando es R-O-S o no se puede saber. Ahorita no se puede saber, eso ya se, eso se lo podrá ver después de la cromatografía. Para ver qué isómero está, está, es justo hablarlo con Pablito Londoño antes de la, de empezar clase con ustedes, porque ya una vez de que se haga esto aquí, ¿no? O sea, la extracción con aroste con vapor, luego pasa la vigreus para la destilación, ya se lo puede poner en el cromatógrafo y en el cromatógrafo ya se podrá saber qué tipo de limoneno es, cuál es el que tenemos en función del estándar, ¿no? ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Pues creo que ya lo tenemos entonces chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, ya mañana les enseño las fotos, mañana que es viernes, ¿no? Sí, mañana viernes, mañana viernes ahí, antes del PAE, les enseño ya todas las fotos, aunque bueno, ya les enseñé algunas, pero ya en full screen, en presentación, será, será más chévere. Bien, de mi parte, eso es todo, ya te digo, hemos cerrado, ya hemos visto ADN, ARN, hemos visto proteínas, el siguiente biopolímero que vamos a ofrecer es carbohidratos. Y ya con eso terminamos esta parte de los biopolímeros, ya podríamos hacer una lección la próxima semana, tranquilamente el próximo jueves, no. Cuando acabemos carbohidratos, después de ocho días de acabar carbohidratos, haríamos la lección, ya pasaríamos ahí a ver terpenos, que es justamente lo que estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, están viendo la, hemos extraído el terpeno aquí en el laboratorio de la facultad, estoy aquí en el 102, ya estamos. Si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, me despido, ya con esto estamos listos. Suficiente información por el día de hoy. No olviden seguir leyendo los textos, acuérdate de que en cada una de las presentaciones, siempre les doy textos para leer y esto está en el aula virtual, ¿no? Para profundizar lo que es ADN, ARN, aquí está el capítulo cuatro, tanto del Matthews como del Strayer y si quieres profundizar un poco en lo que son proteínas desde el capítulo dos del Strayer al capítulo cinco y seis de Matthews, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo tenemos. Bien, si no tienen más dudas, más preguntas, como les decía, chicos, me despido. Les deseo una gran tarde y nos vemos mañana en el PAE de Química Orgánica. Gracias, Inge, esta mañana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Que les vaya bien bonito, que les vaya bien chévere, se cuidan mucho.